Como dice, como dice, como dice Comenzamos Como están gentita Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Aterrizaron Juan, Pachito Rerre Con la Pantera, con Mario Jara Comenzamos, comenzamos Mírame Acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame Seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada mire ¿Cómo, cómo, cómo, dice? Pero si supieras cuál es mi intención Llámame cuando quieras algo No, 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 no Déjalo cantar a Pancho Ese Panchito es revenido de Chile Para dar un concierto en mi lado Como para 70 mil dólares, repite la canción Se pide de una, murió este mierda en los cientos ¿Cómo, cómo, 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 cómo Cómo dice, cómo dice, cómo dice Como dice, cómo dice Ahí Mírame Córtame la música Porque yo no escucho los aplausos Que yo vine de tan lejos Para darle un espectáculo ¡Bravo! 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 Mucho gusto, Pachito Quizás usted no sepa Pero hay en Chile Todas las mujeres, los viejitos Todos se ponen por mí ¿Sí? ¿Sí? No, yo vine a Perú Estoy traiendo una paloma frita Para usted, entonces Repíteme la canción Para cantarla por última vez más Porque la Pachito de Remille, Pantera y todo junto ¿Cómo dice? ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo suena! ¡Cómo suena! ¡Dale paso a Mario Jarrón! ¡Métele! ¡Mírame! 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 ¡Juan, déjalo cantar! ¿Qué pasa con el señor? ¡Juan, déjalo cantar! ¡Juan, déjalo cantar! ¡Juan, déjalo cantar! ¡Juan! ¿Qué es? ¡Panchito, déjalo calmado! ¡Aj margins! ¡Frangeramel tantar! ¿Juan, déjalo cantar! ¡Juan, déjalo cantar! ¡Juan, déjalo cantar! Pachito de Remille, Pachito de Remille, Pachito de Remille Mi regaled GroßQueso de Remille ¡Pachito de Remille! ¡Fran hierro apruey! ¡ ног! Y Siyomi... Ahora, estoy afinando un poco la garganta A para ellos, Me encanta porque yo tengo un cantor de un respeto muy grande. Entonces, yo lo único que le pido a usted es que... El respeto, un poco de respeto y sinceridad. Un poco de respeto al artista de chileno para que ustedes aplaudan. Porque el pico y el ceviche son chilenos. No hay que discutir. ¿Cuál chilenos, cocha de chilenos, peruanos, don? Ay, disculpe, entonces es algo que vamos a tener que discutir nosotros. Pero vamos a desenvolver... ¿La papa es chilena, dice? Por favor, bueno. Entonces, por favor, déjeme, por favor, ahí que tengo que cantar para poner la música. Ya, Juan, deja cantar nomás, pe. Yo soy Mario Jarrón, a.k.a. Mario Jarrón, a.k.a. Panchito R. Mish la Pantera. Mish la Pantera. Claro, pe, Juancito, son internacionales, pe. Son muy famosos. Mucha nomás. Como, como dice, como dice. Dice como suena. Eso, métete, métete, eso. Ay, ay, ay. Acércate un poco con la palma de ese cuerpo de princesa, cuéntame. Seguro que tú piensas que se vio sobre los DJs, ¿eh? Como dice. Pero si supiera cuál es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor. Juan, escúchame, cántala conmigo. Escúchame mi coro, como dice mi coro. Escúchalo, escúchame. Pero si supiera cuál es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor. O sea, esa es la S. Escucha, me escucha. La S es como un poco española, escucha. Pero es chileno, pero... Pero si supiera cuál es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor. A ver, repite conmigo. Ay, ay, ay. ¿Qué cosa quieres repite? Escucha. Pero si supieras. Escucha. Pero si supieras cuál es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor. A ver. O sea, es... Pero si supieras... O sea, un poco masticado ya ese. O sea, quizás el tío está muy tío, ¿no? Pero es... Es muy tío, pero no cojudo, imbécil. Escúchame. O sea, es una parte... O sea, es una parte... O sea, es una parte... Escúchame, pe Humberto. Es una parte que... Puedo con la pata por la cara rápida. No, no, no. ¿Por qué me habla así el tío? No jodas, pepaboso. Les indiretas. Ya, Juanchi. Salúdame a todo tu público. Saludo para el mañuco de Santanita, dice. Juan, saludo para el mañuco de Santanita. Saludo para el mañuco de Santanita. Saludo para Cristian Munayco. Juan, ¿por qué le dicen mañuco? Por mañoso, huevón. Por mañoso, peo. ¿Cómo le va a decir mañuco por la gata, pingo? Mañuco le dicen por mañoso, pe Juan. Todo lo ve de pinta, ¿no? ¿Le gusta? O también creo que le dicen a los Manuel. También, mañuco le dicen a los Manuel, ¿no, Juan? Mañuco. Sí, Juan, a los Manuel le dicen... ¡Ala, mañuco! A los Juan, ¿cómo le dicen? Tito. Tito. O Chava, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, Juan, ¿qué te voy haciendo? Juan, yo estoy estudiando este... Hoy día termino mi último ciclo de psicología. Sí. Y te quiero hacer unas preguntas. A ver. Si hoy día fuera el último día de... Que hoy día se acaba el mundo, ¿qué harías? ¿Qué haría? O sea, ¿qué es lo último que harías, peón? Yo soy para tu vieja, peón. Escúchame. Escúchame, yo te voy a decir algo bien claro. Yo te voy a decir algo bien claro. Te me vuelves a rebeller y no la vas a contar, ¿eh? Uy, uy, uy. No, no, quédate ahí. Uy, 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 uy. ¡Diestralo, diéstralo! ¡Diestralo, diéstralo, César! ¡César Milán! ¡César Milán, César Milán! ¡Diestralo, César Milán! ¡Diestralo, César Milán! Ya, ya, te vas a golpear. Te vas a golpear. Te vas a golpear, hermano. Te vas a golpear. Ya, Juan. Juan, 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 Juan. Cálmate, Juan, Juan, Juan. Juan, 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 te estás desacomodando la camisa, P. Juan, 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 te estás desacomodando la camisa, tranquilo, doctor. No pierdas la cordura, doctor, ya. Ya pasó, ya pasó, doctorcito. ¡Ay, mi nariz! ¡Ay, ay, ay, coches! Juan, ¿por qué se tiene su nombre? ¿Por qué? Pero no quiero comer. ¡Ay, ya! ¡Me volvió! ¡Ay, coches, me dolió! ¡Ay, ya! ¡Acavamos! 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 ¡Cómelo, su moco, peco! ¡Me ha dolido! ¡Me ha dolido, Juancito! ¡Me ha dolido! Juan, ¿y si le arrancabas la nariz? ¡Me arrancabas! ¡Ay, ya! ¿Le arrancabas a tu perro? Yo soy bien sensible a la nariz, ¿o? O sea, es como que algo que me estresa, ¿no? Cuando me agarran así, me estresa bastante. ¿Por qué será? Porque te gusta la finca. ¿Y le hago de malo? ¡Ay, ya! Cuidado, hijo. Juan, yo soy el creador, papi, de la factoría del flow. El que crea más flow. ¡Ey! ¿Cómo? La beba pa... ¡Bacha! ¡Ey, concha de mar! ¡Ey, sabón de mierda! ¡Oye, eres imbécil, concha de mar! ¡Puame, you are not alone! ¡Puame, you are not alone de mi tío Michael! Juan, él es cantante. Cantante, que me chumpe la pena. Cantante, compositor, embajador, presidente, todo también es. Regidor. Juan, ¿dónde te vas el día que te veo tiza? ¿Qué? Te veo tiza. ¿Tienes una reunión? No voy a visitar a tu vieja. Deja de meter allá, viejita, pejón. Ya un rato por gusto, peón. Un rato por gusto. ¿Ya conoces? A ver cómo se llama mi vieja. No sé, no sé. Se llama Dinamantilla. Dinamantilla. Elba se llama. ¿Ve? ¿Ve? Ya, pe, ya, pe. No te piques, pe. Parador. Parador, pero ¿por qué te picas? Yo te digo, concha de tu madre. Ya, ve, mira, te picas, jo. Ya, juacíete, escúchame. Vamos, estamos en un momento de reflexión. Abro la concha de tu madre. Elba. Elba, elba, me chumbo la pinga concha de tu madre. Doctor, no pierda la cordura, pe, doctor. Por lo jodos, me vamos. Me me mareo. De amor, por amor, concha de tu madre. Está gordito. Mira, velo. Mira, la dijo. Ya, ya, también. ¡Oh! ¿A qué no está el caso? Ay, ya, ya. ¡Oh, ya! Se va a borrar el piloto, este bobo. Está roja, marido. ¡Oh, ya, ahora! ¡Cabullo! Ya, para allá. ¿Cuál es lo que cree que Michael Jackson está en el cielo? No, está en el cielo. Caché de todo el satanás. No tiene nada. No tiene nada que le mete gran, pi. No, no. ¿Pero satanás a Michael o Michael ya satanás? ¡Eh, cualquiera! Si, un rato cada uno. Se tornan. Así como tú con el sábado, ¿no? Mira, es broma. Pero estamos con la broma. No, no, no le hagas caso. No le hagas caso. ¿Te crees que lo viste, concha? ¿Viste tu madre? La nariz, la nariz. ¡Oy! Que a cada rato, ¿no? Es que me gusta tu nariz. Oye, esa Yuca es abusiva. Estás con camisa mangana. Anda, Yuca, no seas malo. Y abajo tiene pollo también. Es que sea frío y liba, oh. ¿Para qué le hagas? Sabo, sabo, ya. ¿Ya ves? Sabo, pero dame despacio, sabo. Sabo, hecha de saliva. Pobrecito. Sabo, seco no, sabo, seco no. Uy, uy, uy. Sabo, hecha de saliva. ¿Ves, Juancito? Estoy sangrando, sabo. ¡Eh, de la boca con chismar y abra babosada nomás! Juancito, quizá tú no sepas también, pero mi tío es Banchero Rossi. Mi tío fue Banchero Rossi. No, por supuesto que se cree millonario. No te oyes ni. ¿Quién es Banchero Rossi? ¿Se cree? ¿Quién es? ¿Chimbotano? ¿Pero qué ha dicho, qué ha dicho? ¿Se cree? Son las pesqueras. Juan, ¿por qué dices que se cree? Se cree, yo soy millonario, huevón. ¿Qué? Yo soy millonario. O sea, ¿qué tiene que hacer para que tú creas que sea millonario? ¿Qué es millonario? Mira, ayer he ido al banco. Sí. Yo estaba en la cola. Estaba en la cola. Escucha, me ven y me dicen, jefe, venga pa' acá. He dejado toda mi plata y el banco, todos los bancos sacaban. Hablamos, llegó Prosegur. Ha llegado Prosegur, todo ha pasado. Jefe, habla, Prosegur. Dice, habla, jefe, habla, hija. No, yo te llevo. Él es dueño de Prosegur y de Hermes, pe. ¿Tú sabes qué es Prosegur? Sí. Prosegur tiene el 2% de todo mi dinero. ¿Sí? Solo el 2%. Y devuelve el 2%. Ya, pe, igual sigues teniendo menos. Juan, ahora te digo. Un kilo de pantalina. Dos soles, compra un kilo, compra un kilo. Ahí hay dos soles. Dos soles, es el kilo. Vale, la bolita. Dos soles, dile, Juan. Un kilo, un kilo de mandarina. Dos soles. ¿Cómo? Ya, dame, dame un kilo. Sin pepa, así como Juan. Sin pepa, sin pepa. Sin pepa, así como yo, dile, pe. Sin pepa, así como mi tío, Juan. Como la concha, este madre, ¿por qué no? Juan, ¿quieres, este, mandarina? Ya. O naranja. Lo que sea, mandarina. ¿Pero con pepa o sin pepa? Como tu mamá. ¿Ves? Ah, le pe, Juan, ¿con pepa o sin pepa? Sin pepa. Saludos para las 3,000 personas, ¿ya? Ahí con pepa, no, man. Te la voy a pelear, te la voy a pelear. Que te la pele, Juan, porque tú no vas a poder estar viejito, man. Viejito, pero un loco, juguito, imbécil. Concha de tu madre, te metes un pulgada mucho. Y tú decís bien, claro, concha de tu madre, a veces un puñeta. ¿Qué crees que no puedo concha de tu madre? Agarrale la narita. Agarrale la narita. Agarrale la narita. ¿Pero aprieta? Huele, weón. Toma, Juancito, tomando harina. Ah, qué rico. Cuidado con la pepa, ¿eh? Ay, Juancito. Ay, se lo traga todito. Juan, uno por uno, pe, Juan. No te vayas a ensuciar. Salud para Jesús. Claro, pues, Juan. Juan, ¿cómo diferenciarías, antes de pelear, si la mandarina tiene pepa o no tiene pepa? Porque tú sabes que hay mandarina sin pepa y con pepa, si no. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo sabes que, cómo se dan cuenta las personas que tienen pepa? Yo me acerco al vendedor y le pregunto. No, pero ¿y tú cómo crees que el vendedor sabe? Él ya, a lo mejor no hace pelear. ¿Sabes cómo es? Le tienes que preguntar a la mandarina, pues, ¿tienes pepa? Si te dicen no tengo, no tiene, pe. Ah, ya. Pero ahora ya sabes, peón, te falta calle. Claro, peco. Oye, ¿qué? Yo no como. Pélele una yuca. Si tú eres mi yuquita, mi yuquita. Pero no, yo estoy así. Juan, ya, ya, ya. Hasta que lo reguña, Juan, ya. Me falta calle concha de su madre, mejor te engaño. Toma, toma, limpete la mano. Pédale, pédale. Dejen de hablar huevas porque lo voy a bloquear, hermano, son. De verdad, lo voy a bloquear. Lo voy a bloquear, ¿ya? Chao, metita. Voy a la bolaza, Dios, Juan. Voy a la bolaza. No, ¿por qué? Le meto puñete, yo. Ve. Ve. Agarra, ya ve, reta. Agarra, le peguas. Agarra la nariz. Me va de biércoles. Me va de biércoles. No, nada, Yuca, tranquilo. Ya escúchame. Ya va, hay gentita, ¿ya? Nos vemos, ¿ya? Ya, Baza, no te olvides. Bye, bye, bye. Nos vemos, gente. ¿Cómo podemos? Tú me corres la paja a mí, yo después a ti. Habla. Ya cortamos, Juan. Su turno, a la pejuan. A la pejuan. Ya cortamos, ya. Este es el abrazo. Juan, ¿qué podemos hacer? ¿Pero qué me recomiendas? Oye, ya quiero desfogar, Juan. Juan, vamos al chonguito. Habla. Cuanchi. Oye, imbécil, no tengo ni papasaje. No, pero escucha, pero hay un chongo que es de hombre. ¿Y ahí? Y ahí puedes ir tú, peo. Conchetmar, ¿te robó con los hijos? ¿Cómo? ¿Quieres que te robó conchetmar? No, hermano. Agárrala, hijo, agárrala, hijo. ¿Tú crees, tendido? Mi ser de papas. Cuanchi, me han llevado unos brasileños ahí patitas. Que se cachen a ti, idiota. ¿Quién? Quien se cachen. Ya, bye, gentita.